Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia A las 6.12 de la tarde el popo volvió a rugir Ha estado con muchísima actividad Lanzó una explosión acompañada de una columna de ceniza de 2 kilómetros de altura Con dirección noreste La verdad es que la imagen es increíble Por la majestuosidad del popo Y también porque justo le estaba pegando la hora dorada Los rayos del sol El Cenapred reiteró a la población el llamado A no acercarse al volcán Y sobre todo al cráter Por el peligro que implica la caída de fragmentos Y es que apenas en esta semana Subió un grupo de exploradores Literalmente al cráter En las últimas horas se han registrado 104 exhalaciones Acompañadas de vapor de agua, gas Y ligeras cantidades de ceniza El semáforo de alerta se mantiene en amarillo Hace un ratito mi compañera Fernanda Caso Ya hablaba con las autoridades Pero quisimos hacer contacto con nuestro compañero reportero Antonio Morán en Puebla Para que nos contara Si se sintió como el de la semana pasada Adelante Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches Mejor dicho ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches Bueno, pues déjame informarte Que la tarde de este viernes No, no se percibió esta exhalación importante Que presentó el volcán Pocatépetl A las 18 horas con 12 minutos Déjame comentarte que, bueno, pues Los investigadores del Centro Universitario Para la Prevención de Desastres Regionales en Puebla Informaron que únicamente fue una exhalación Y fue importante esta exhalación Tuve un importante contenido de ceniza y gases Que alcanzaron una columna de hasta 2 kilómetros de altura Sobre el mismo cráter Sin embargo, pues repito Solamente fue una exhalación Sin algún tremor Y sin algún tipo de movimiento O un sismo volcánico Como, bueno, pues la actividad que presentó El pasado lunes por la noche precisamente de esta semana Que por supuesto, bueno, pues asombró Tanto a propios y extraños Y es que, bueno, pues este movimiento fue perceptible Hasta 50 kilómetros a la redonda de este volcán A pesar de la columna eructiva que se generó esta tarde Las autoridades de protección civil no reportan alguna otra eventualidad Como caída de ceniza en localidades aledañas a este coloco O también en la capital del estado de Puebla La columna se dispersó hacia el lado suroeste del coloco Y bueno, pues se mantiene monitoreado este topoca Este volcán y el semáforo de alerta volcánica continúa En amarillo fase 2, Claudio Correcto, gracias Antonio Gracias por este reporte Cualquier novedad regresamos contigo más adelante Trasladan a sus muertos bajo una fina lluvia Amanece en el Valle Colombiano del Cauca Y la población de Dagua está de luto Al menos ocho personas murieron ayer tras una detonación Que según las autoridades Se produjo por una eventual manipulación no adecuada de explosivos La explosión ocurrió en una finca de la aldea del Madroño en Dagua Y la comunidad que está asentada allí es la tatabra del Cabildo Indígena Central Mayor Hoy han honrado a sus muertos en la Plaza Central Después los han trasladado y entregado a los servicios funerarios Los indígenas no han dejado de realizar exploración técnica Al cuerpo de investigación de la Fiscalía La comunidad argumentó falta de garantías Y exigió la presencia de organismos internacionales para hacerlo Entre tanto los cadáveres envueltos en mantas Aguardan en el suelo su traslado a la capital del Valle, a Cali Donde se realizarán las autopsias No hablamos de los que nos hablan de la capital del Valle Mucho miedo será que ha salido ¿Laоду lo fought sin la investigación? Que tendrán un areas de aceitar縫ión no ha Chicken State No total es la determinada hués André nos fallaste André nos fallaste André nos fallaste André, nos fallaste André Nos de las autoridades Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar hoy sábado, un sabadito espectacular 23 de marzo de 2019, tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de youtube Teresa Salazar así como a través de la revista Delegaciones y Más y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y bueno pues vamos a comentar muchas cosas y ponerlas sobre la mesa en este sabadito y vamos a comenzar con lo que nos dice hoy reforma no sin antes decirles y bueno dice promete AMLO consultar a CENTE para la reforma, López Obrador informó que los maestros de la CENTE serán consultados para elaborar las leyes secundarias de la nueva reforma educativa y se apunta vuelo de Velasco con transítmico, Fernando Coelho abuelo del exgobernador Manuel Velasco dice mi amigo de AMLO manifestó su intención de construir un tren transítmico y bueno dice aplazan desaforo de magistrados en la Guiarit y darán 550 millones de pesos para rehabilitar zonas de Acapulco también vence el tria Chile en debut de Martino Gerardo Martino venció 3 a 1 a Chile en duelo amistoso con goles de Jiménez Moreno Lozano y descontó Nico Castillo dicen bueno suspendes bus dicen lo malo es que nada más a veces ganan en los juegos amistosos y cuando tienen realmente que que masa no más perdón mas la cara así de acabar el rival ah dice no 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 ahí es donde les falla dice suspenden ese bus servicio ante amenazas cuando empiezan ellos en este de que hay ganamos juegos amistosos dice yo creo que la temporada y la competencia va a estar fatal pero bueno lanzan también granada de gas en combi y también juegan baloncesto dice entre balacera imagínese ahora que grados de violencia hemos llegado van 15 por licitación de medicamentos explica del busto de Juárez tras burlas antes los bustos que se develaban en cada inauguración eran extraordinarios muy apegados a la realidad y ahora estamos viendo caricaturas bueno casi tipo cómics no de esos monitos no es una burla esto lo que están haciendo pagar y les han de haber salido millonadas millonadas me parece tipo de digo mejor que no hagan nada no antes eran artistas no se que les esta pasando realmente el realce de hacer un busto era que se apegara totalmente a la realidad pero ahora tipo cómic creo que un cómic es mejor bueno ofrece AMLO no regular comisiones emite el popo otra fumarola de dos kilómetros quitan temo señala playeras tras polémica pide ssp dejar diferencias políticas y esperen factor de riesgo lo dice vanjico dice espejito espejito quien está en mejor forma pide equipo de r kelly acceso a pruebas y defiende struzan necesidades de jackson pierde argentina en el regreso de messi suspenden a chacón dos juegos la guerra de las historias y exprimen la realidad también acusan resistencia a cumplir 3 de 3 y muere uno en balacera con policías de zapopan un enfrentamiento en un enfrentamiento dicen entre civiles armados y policías en zapopan guadalajara dejó un saldo de dos muertos dice dos oficiales seguidos y un civil muerto descartan también nuevos cargos por rusia gay dice los mitos dice tira los mitos del síndrome de down alcanzará el cueca mayoría de edad y se queda el hexamoreno cerca de la medalla se casan chicharito de sarah conan dice clandestinamente y bueno dice coleccionistas el hijo del molde del mono salió coleccionista de relojes y bueno pues esto es lo que nos dice hoy reforma el día de hoy vamos a ver qué lo que nos dice la prensa joven muere en accidente automovilístico en tlalpan viajaba a exceso de velocidad y abandonan cadáveres en tlanepantla estaban maniatados con impacto de bala y fue a comprar dulces y la mataron en michoacán sujetos armados le dispararon en varias ocasiones intimidan al descubierto revelan más fotos de peña nieto y tania ruiz en ma en acapulco también chicharito y sarah conan se casaron en secreto y apuñalan a un hombre en situación vulnerable en el monumento a la revolución hasta el momento no se tiene reporte de personas detenidas hayan un cadáver en vías férreas de nezahualcóyotl y un samparan arcomenudeo inmueble abandonado tras el sismo del 19 de septiembre esto en la colonia morelos también amagó con arma de fuego a menor de edad y lo detienen operativo de recuperación de espacios públicos en el metro y bueno pues el popo registra explosión la reunión amno kushner violó reglas diplomáticas violó todas las normas diplomáticas e institucionales establecidas y bueno pues déjenme decirles porque ya se está gestando que televisa a escárraga en redes sociales vendió televisa a kushner y a donald trump entonces pues él de alguna forma supongo que en un en una escena como dicen secreta le tuvo que informar al presidente andrés manuel lo que estaba haciendo y decirle quiénes eran los nuevos los nuevos dueños de televisa y a un judío entonces imagínense dice supongo que por eso violó todas las reglas diplomáticas porque bueno no se presentó como alguien diplomático sino como el dueño de una nueva o de una medio de comunicación eso es lo que se está gestando y bueno carlos ribera promete dice promueve promoverá la paz y la inclusión social en méxico lo vemos aquí en una foto dándole la mano al papa francisco y bueno aquí dice chicharito y sara cohan se casaron en secreto esa es la la pregunta también carlos santana triunfó en su natal jalisco jalisco también está viviendo situaciones de violencia bastante agudas automóvil se incrustó debajo de un camión también al menos 65 personas mueren en choque de dos autobuses en gana anuncia sean da un festejo de primavera con festival musical y la flautista elena durán ofreció concierto en reclusorio norte también dice otro error en facebook permite acceso a las a las claves imagínese usted varias también papa francisco lanza proyecto tecnológico y bueno pues esto es lo que nos dice hoy la prensa vamos a ver qué nos dice la jornada el papa francisco está un poquito antiguo antiguo el papa juan pablo segundo ya estaría en redes sociales pero retuiteando diariamente y bueno pues joven muere en accidente eso es lo que nos dice la jornada también estaría él es el que promovió los viajes papales el papa francisco así como un poquito más tradicional en este aspecto pero bueno ratifican dice a veces se me preocupa cómo manejamos los las cosas los logros así como si fuera guau gran cosa lo que están haciendo ellos no papa francisco lanza una nueva iniciativa de tecnología guau hay que aplaudir cuando realmente es apenas están introduciendo a esto y es obligatorio no es una al contrario diríamos papa porque se quedó porque está tan rezagado cuando ya los chicos traen el chip metido no pues si no entran ellos en este en este nivel de la tecnología se quedan rezagados y ahora ahora padre tendremos que decir con todo el respeto no nos estaba lo que guau no como si fuera y a veces esto es lo que tenemos que empezar a cambiar como medios de comunicación porque hay gente que lo dice perdón hay gente hay veces que hasta el señor de la basura dicen y promueven los cambios y si no lo dice el gran funcionario o el activista o el literato pues entonces no es válido no cuando mucha gente ya lo está diciendo pero pues la jornada nos dice ratifica su compromiso de echar abajo la reforma educativa sin justificación los bloqueos de la CENTE dice AMLO subraya que ya se dio el paso para derogar ese texto constitucional y las posturas radicales solo apuntan al conservadurismo dice habrá nuevo derecho docente sin evaluación punitiva CEP y Secretaría de Gobernación la coordinadora plantea revisión del dictamen palabra por palabra la reunión con Kushner no fue en lo oscurito dice López Obrador considera normal que se haya realizado en la casa de un directivo de Televisa que siga la relación de amistad con Estados Unidos es lo central con eval sin acceso al agua 9.3 millones de mexicanos la compra embotellada 71% de la población hoy día mundial de líquido apresan al expresidente Temer por corrupción y lavado le imputan haber negociado sobornos a cambio de contratos del gobierno brasileño capturan a siete allegados entre ellos Wellington Moreira extitular de Minas y Energía según la fiscalía el grupo criminal que encabezó se hizo de 470 millones de dólares y San Juana Martínez dice gran reto revitalizar Notimex ratifica al senado por unanimidad su designación como titular de la agencia la idea es hacer mucho pese a los pocos recursos según ellos dicen que tienen pocos recursos pero así ha funcionado y bueno hay mucho personal al cual se le paga y no hace nada todas sus notas Notimex las transmite a otras imagínense Notimex le comparte notas a Imer Imer tiene alrededor de cuantas como 30 radiodifusoras reactor no horizonte jazz por ahí no y todas las radiodifusoras que tiene o las cadenas de radiodifusión y no alcanza el presupuesto y a toda esa gente de todas estas radiodifusoras que se les pagan que hacen perdón no a mi sultima el expresidente de Brasil se le aplicó prisión preventiva tras sus arrestos en el área metropolitana de San Paulo al exmandatario se le imputan crímenes de corrupción desvío de fondos y blanqueo de dinero debido a posibles pagos ilícitos de un encarcelamiento ocurren momentos propicios para el gobierno de ultraderechistas Jair Bolsonaro cuando su popularidad se desploma de manera vertiginosa pero aunque lo diga así se supone que cada radiodifusora tendría o tendría que tener su equipo de periodistas y reporteros y lamentablemente Capital Radio y Notimex les pasan la información entonces realmente quien se les tendría que pagar es a la gente de Notimex y de Capital Radio y casi mucha gente sobraría de las radiodifusoras quedarían, les comento, solamente por radiodifusoras tres personas los técnicos y los locutores si acaso porque realmente todo lo que es cuestión de difusión y de información la hechura de la información lo hacen las agencias en este caso les comento Capital Radio que a veces sí los vemos en los eventos y Notimex que a veces también los vemos no siempre pero déjenme comentarles que supuestamente toda la gente de redacción y de todo esto no sé qué redactan porque muchas veces las notas ya están redactadas por Notimex y por Capital Radio sobre todo lo comento por estas radiodifusoras de Imer que son ya bastantes que supuestamente ya superan a CIR y superan a Televisa tanta gente que se les está pagando de se quejan y critican a Televisa y por ejemplo TV Azteca a veces que son el refrito casi casi que por ahí sus reporteros pasan la nota todas sus cadenas televisivas como Foro TV, el Canal de las Estrellas, Canal 5 y demás y hacen lo mismo las de gobierno entonces yo no sé cuál sería el cambio o qué es lo que están implementando cuando cada uno tendrían que tener sus propios reporteros y sus propias notas exclusivas y no se hace así pero bueno dice hay que verificar esto dice es hora de apoyar la soberanía de Israel sobre el Golán dice Donald Trump el cambio de postura fue rechazo por la Liga Árabe y la Unión Europea el territorio fue arrebatado a Siria en la Guerra de los Seis Días en 1967 el anuncio es dice es un espaldarazo dice la relación del Premier Nitan Yajú es un nuevo acto hostil acusa a Palestina silencio de Damaso a veces aquí déjenme decirles que la jornada a veces iba a la vanguardia en cuestiones internacionales como esto y en materia de inmigración aunque déjenme decirles que también sabemos de dónde los retoman la agencia F el país ¿no? AP ¿no? y ahí bueno pues ya ahí van los retritos lo que sí es que hay que hay veces que hacen las investigaciones y hacen un compendio interesante de lo que sería todo esto en materia de internacionales y bueno justicia ausente a dos años del asesinato de Miroslava Vlitch pese a que siguen abiertas las pesquisas sobre la narcopolítica en el caso del homicidio de la corresponsal de la jornada en Chihuahua las autoridades no han imputado cargo alguno a ex integrantes de la dirigencia del PAN estatal implicados y el juicio contra Juan Carlos Moreno el árridis el presunto autor intelectual del crimen está en espera comienza en Acapulco la convención número 82 considera factible la banca que la economía crezca 4% como plantea AMLO y el reconocimiento de la ABM a González Amador de la jornada Martínez Gavica ha cubierto 15 convenciones del sector financiero de forma consecutiva 15 años ya en la fuente algo extraordinario y bueno pues esto es lo que nos dice la jornada el día de hoy vamos a ver que nos dice Excelsior el periódico de la vida diaria dice hoy López Obrador arranca con recuperación urbana de Acapulco también déjenme comentarles que ante diputados ex rector de la Universidad de Hidalgo niega lavado de dinero empresa de Scooter Green desiste de amparos contra la contra el gobierno de la Ciudad de México y Durazo pide trascender diferencias políticas para lograr seguridad y por bloqueos decente amplían registro para aspirantes a órganos internos del control también la era Martino se ilusiona aspectos de la Amazon Week Fashion en honor a Fukushima y tras penoso incidente en el metro solo un joven se atreve a ayudarlo por una foto jugando le llueven críticas también intensa persecución y balacera en avenida de Cancún tragedia en China se incendia autobús y mueren 26 personas Colosio 25 años del magnicidio al show business y reconocen a Napo por fin de paro en siderúrgicas de Matamoro identifican a 10 embolsados de Jalisco y bueno pues hoy la calidad del aire en Aguascalientes es regular regular en Mexicali regular en la Ciudad de México en Saltillo es buena en Chihuahua es buena vamos a ver también que nos dice hoy 24 horas el diario sin límites para darles la información también de lo que son el sismológico nacional y si se han dado cuenta casi la actividad sísmica del popo aumenta en fines de semana ¿no? como viernes para sábado y también está casi casi en la noche no sé bueno es algo que yo he estado percibiendo como eso de las 9 de la noche 8 de un día de los sábados de viernes para sábado el popo está que bárbaro y bueno acciones de vivienda y mejoramiento en 2019 también hambre y enfermedad acechan a sobrevivientes de ciclón en África también Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará informe de irregularidades en compra de medicamentos afromexicanos conforman el 2.9% de la población en el país y miles protestan en Brasil contra reforma de sistema de pensiones el olor de la piel podría llevar a un diagnóstico precoz de Parkinson según un estudio y duelo semifinal de Copa MX entre América y Tijuana cambia de horario y federales aseguran 700 kilogramos de marihuana en Nuevo Laredo y llegó el tiempo de asumir responsabilidad por plásticos lo dice WWF abordan con comunidades problemáticas por cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Hillary se entrega investigación sobre interferencia rusa en comicias de Estados Unidos Trump ordena retirar sanciones adicionales a Corea del Norte Shokyu O'Neill se une al directorio de Papa Jones también a proceso acuden y se acusan a hombre por presunto abuso sexual de tres de sus hijas dos están embarazadas detienen a presunto asesino del periodista en Sonora señalan crimen pasional y Guardia Nacional se consolidará cuando hay resultados dice Mancera Barlet se reúne con directivos de CFE distribución y Comisión Federal de Electricidad ya están calificados refinería y Tren Maya obtendrían fondos de Estados Unidos lo dice Jesús Sid y Luis Niño de Rivera toma protesta al frente de la ABM también ferrocarril impacta Pipa deja al menos un muerto en Nueva León servicios de emergencia atienden incendio de pastizal en Xochimilco otra vez captan Remolino junto a la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza y también Durazo reitera que no crece en versión del asesino solitario de Colosio dice no la cree y bueno pues apenas vimos algunas declaraciones de Mario Burto dice que él no disparó el segundo disparo y también dice llora por las declaraciones de su novia planean cambiar nombre a municipio Valle de Chalco AMLO presenta programa para atender el Acapulco de los pobres y bueno aunque cambien de nombre dice no cambiarán la historia Valle de Chalco es uno de los municipios del Estado de México que más ha crecido dice en violencia AMLO presenta programa para atender el Acapulco de los pobres digo por eso aunque le cambien el nombre no cambiarán la historia arroja resultados estrategia de seguridad federal Alfonso Brazo refuerzan vigilancia en frontera por presencia de migrantes y este sábado la Ciudad de México realizará la noche de primavera si es que todavía es tiempo de que vaya usted a las pirámides ya sea de Teotihuacán si no fue el 21 de marzo puede ir este fin de semana y va a encontrar cosas interesantes todavía puede ir y pues lo invitamos a que disfrute de este día esto es lo que nos dice hoy los principales diarios de México vamos a ver cómo está el comando de información nuestro Twitter de protección civil de Puebla así como el Twitter del Popo Cenapred también vamos a ver qué es lo que nos informa ha estado tranquilito ha estado un poquito yo les había comentado tienen que estar chequeando sus mascotas porque ellos nos avisan en verdad este nos avisan lo que hay en las últimas 24 horas se registraron 115 exhalaciones cero explosiones un sismo 22 minutos de tremor y el semáforo se encuentra en amarillo fase 2 también tenemos que ser registra nueva explosión de 2 kilómetros de altura y 9 poblaciones en alerta por la caída de ceniza del Popocatépetl esto nos lo informa el heraldo de México y bueno pues también dice entre los problemas que puede causar la ceniza está la irritación de ojos y la irritación de vías respiratorias dice ante la actividad del volcán Popocatépetl de este viernes registró una explosión con alto contenido de ceniza la coordinación nacional de protección civil exhortó a prevenir los efectos que puede provocar en la salud también llamó a la población de San Baltasar de Atlimeyaya Santa Isabel Cholula Chachihuahapán San Bernabé Temoxtitla Santa Clara Ocuyucán Chipilo Acatepec Neactican y Puebla a prever la caída de ceniza dice por explosión registrada a las 18 horas con 11 minutos a las 6 de la tarde con 11 minutos Chipilo no sé si conocen este pueblo de Chipilo es extraordinario es bonito es el pueblo de Puebla el pueblo de Puebla en donde cierran todas todas las casas todos los negocios a las 5 de la tarde tienen costumbres muy inglesas para tomar el té es donde se hacen estos tradicionales quesos Chipilo es extraordinario verlo ojalá que se pueda hacer podamos hacer otra vez ir alguna vez volver a ir y dice el mensaje en Twitter se acompañó de una infografía en la que se destaca que la ceniza volcánica es fragmentación de las rocas durante las erupciones tiene un tamaño menor a los 2 milímetros y puede causar diversas afectaciones tanto por contacto directo como por inhalar comer o tomar agua contaminada dice exhortamos a la población de San Baltasar de Atlimeyaya dice bueno pues a proveer la caída de ceniza por la explosión registrada a las 18 11 horas en el Popocatépetl también puede provocar irritación de ojos vía respiratorias conjuntivitis irritativa o abrasiones a la córnea trastornos gastrointestinales y severas formas de agotamiento respiratorio asimismo sugirió informarse ante cualquier duda en la página de internet de la Secretaría de Salud www.gob.mx diagonal salud así como a la del Centro Nacional de Prevención de Desastres www.gob.mx cenapred diagonal cenapred y bueno pues esto es lo que nos informa de alguna forma el heraldo vemos algunas imágenes también donde ya dice se registra fuerte explosión en el volcán Popocatépetl esto es lo que tenemos con respecto a Don Goyo el día de ayer y vamos a ver que nos dice el sismológico nacional cuáles son los sismos que hemos tenido en estos últimos momentos tuvimos una de 4.1 en sur de Salina al sur de Salina Cruz Oaxaca 23 kilómetros longitud 15.98 grados menos 95.22 esto fue a la 1 03 y bueno también otros sismos que hemos tenido también otro en Guerrero de 4 que también fue importante en Pijijiapa es otro de 3.7 otro en Santa Rosalía Baja California Sur de 3.8 Blas Atempa Oaxaca 3.7 1 2 3 4 5 5 en en Oaxaca de 3 hasta 3.3 en Pijijiapa otro de 4.1 que está muy parejo con Oaxaca Guerrero Chiapas 3.8 Guerrero 3.5 otro en Chiapas de 3.8 que les comento que me preocupa Chiapas porque está registrando alrededor de 3.7 hacia 4.1 de sismos y bueno Guerrero Chiapas con Guerrero es seguro que nos por lo menos lo percibamos aquí en la Ciudad de México hasta aquí la información nos vemos el día de mañana recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historia lesen un beso y un abrazo pasesela bien periodismo independiente periodismo independiente estamos haciendo historia un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México información actual y relevante sobre la mesa con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar periodismo independiente líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México en periodismo independiente estamos haciendo historia de la Ciudad de México